Hola. Hola. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, oh, ahora que me han devuelto la seguridad, no, ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Deja el micro. El pelo. Venga, para allá. ¡Felicidades, Edurne! ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y de dónde vienes, por favor? Pues me llamo Edurne Arcia Almagro, tengo 19 años y vengo del Escorial, de Madrid. Vale. ¿Cantas como? Ahora que ya mi vida se encuentra normal, oh, ahora que me han devuelto la seguridad, no, ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti. Vale, Edurne, ¿puedes cantar algo más marchoso? Vale. Y es que ya empiezo a estar harta de continuar, de ver cómo esas historias te hacen dudar. No dudes más, que estando juntos la vida un sueño será, haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán y entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor. ¿Por qué quieres entrar en Operación Triunfo? Pues porque es el sueño de mi vida. O sea, desde siempre, desde pequeña, he querido cantar. Estuve en un grupo musical de pequeña y me di cuenta de que era lo mío, de que es mi vida, por lo que yo quiero vivir. Entonces vi que, vamos, que podía servir para ello, di clases de canto y... ¿Has grabado algún disco? Estuve en un grupo musical llamado Trastos, de pequeña, y grabamos, me parece, tres discos, pero, vamos, era de... ¿Qué edad tenías? Pues empecé con nueve años. Empecé con nueve años y acabé con catorce o así. Y nada, bastante bien. Viajando por toda España y eso, más que nada para fiestas y eso. Y bastante bien. Bueno, pues pensamos que tienes que seguir y estar en el próximo casting. Gracias. Te felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Ojo con... Sí. Con esto, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas suertes! ¡Qué fuerte! Estoy muy contenta. Gracias. Bueno, Edurne. Bueno, va a entrar gente. ¿Va a entrar gente? Pues que pasen, pasen. ¿Qué te cuento? ¿Qué vamos a hacer contigo? Pues eso digo yo. ¿Qué vais a hacer conmigo? A ver. No, cuéntame. ¿Estás contenta de estos tres días de tu paso? Sí. No contenta en el sentido de decir, uy, qué bien, qué vacaciones. No, de lo que tú has hecho. De lo que he hecho, sí. Estoy contenta de todo lo que he hecho. O sea, además, me ha pasado una cosa muy curiosa de que en los primeros castings estuve muy, muy, muy nerviosa. Y ahora que es cuando más nerviosa tenía que estar porque es más importante, más difícil, he estado más relajada. Y yo no sé por qué, pero... Yo creo que a lo mejor antes era más difícil porque había mucha gente y además te dejaban muy poco tiempo para cantar y demostrar lo que puedes hacer y yo creo que era por eso. Ahora, como te dejan cantar una canción y eso, pues, más relajada, pero... Muy bien, o sea, a Jimmy lo he pasado. Genial. O sea, aparte del cansancio, que han sido muy duras las pruebas, pero... Muy bien, muy bien. Y la gente, o sea, todos muy bien. A lo mejor es que te estás acostumbrando ya a la presión. A lo mejor es que sí. Es que a lo mejor el psicólogo... Bueno, el psicólogo me ha ayudado un montón, la verdad, eh. Sí, porque con los juegos que ha hecho, me ha hecho ver cosas que tampoco veía de... Relación a eso, los juegos con lo que realmente pasa y... Y ayer estuvimos haciendo un juego con la presión y todo eso, una cosa de los numeritos y... Y me di cuenta que sin presión hago las cosas mucho mejor. O sea, había gente con presión, dice que la hacía mejor porque se picaba o yo qué sé cosas, pero yo prefiero gastar sin presión y mi burbujita y lo hago perfecto. Ahora ya con presión no, pero... Muy bien. ¿Y te cuesta...? Vale. ¿Y te cuesta a ti lograr este estado de voy a hacer mi burbuja? Mi burbuja no, la verdad es que no, porque siempre... Siempre que suelo hacer algo como a veces... Soy muy tímida yo también, entonces para luchar contra esa timidez prefiero imaginarme que estoy yo sola en mi burbuja y que estoy en mi casa cantando, porque si empiezo a pensar en... Me está grabando ella con la cámara en... Tal, no, pero... También me acostumbraré poco a poco, pero que sí que pueda hacer mi burbuja y olvidarme de todo lo demás. Y pensar solamente en lo que estoy haciendo. ¿Y te ha costado estos días mantener la calma? Pues había momentos que sí, momentos que no. Vamos a ver, en las pruebas sí, pero... Lo peor que yo lo he pasado... O sea, en los momentos que peor lo he pasado ha sido cuando ya te decían si sí o si no. En el primer casting de aquí de Barcelona, que estábamos todos en el suelo y te ibas llamando por número, ahí lo pasé fatal. Además que se me ve que tenía las lágrimas casi en los ojos porque no quería... Era una sensación muy rara, porque quería que me lo dijeran ya, pero no quería levantarme porque ya... A lo mejor me decían que no. Era una cosa muy extraña, pero... Lo peor eso, cuando te dicen número... Y tienes que levantar y te miran así, serio. Y tú... Sí, no... Y ya te dicen, lo sentimos mucho... Y claro, no sabes porque a lo mejor dicen que... Ahí no sabes todavía y tú... Y ya te dicen, sí, sí. Que ha sido que sí. Y muy bien, pero es un... Un seguido y de repente ya una relajación... Es increíble, es increíble. La sensación. ¿Tú habías visto alguna vez los castings de las otras ediciones? Todos. Yo todos. Todas las ediciones me las he tragado enteras. Todo, todo. No, lo digo porque mucha gente tiene la sensación de que es muy distinto, ¿no? Que dicen, ay, pues no entiendo por qué lloran tanto, no entiendo... Eso pensaba yo también. Yo decía, digo, jolín, cómo van a llorar ahí si los conocen de dos días. Digo, ¿qué vas a conocer? Pero es que ahora lo entiendo porque están... Pasamos todo el tiempo juntos. Entonces las emociones aquí se intensifican más. Y, no sé, conoces a un montón de gente y les coges cariño por eso. Porque como estás todo el rato con ellos, haces lo mismo que ellos, estás... Sientes lo mismo y te da pena. A mí se me han ido dos compañeros y... Que sí que me identificaba yo con ellos y lo he pasado mal, pero... Y claro, dirán, joder, exagerada, que luego es mentira, pero es verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Y con el grupo, ¿qué ha quedado? Muy bien, muy majos todos. Es que... Todos son buenísimos y yo no sé, yo no sé qué va a ser, pero... Muy simpáticos todos y... Y que cantan, vamos, como Los Ángeles. Y muy bien. ¿Y tú cómo te ves en un futuro próximo? Pues depende, vamos. Si me cogen en... Aquí en Operación Triunfo, vamos. Genial, yo me veo genial. Solamente por haber llegado donde he llegado. También, muy bien. Y si no, pues seguiré estudiando veterinaria y buscando otras puertas abiertas, que tendrá que haber más. Así que... Pero bien. Pero los estudios y puedo seguirlos, me gustaría terminarlos. Por si acaso no sigo de esto, vamos. No... No vivo de la música y no he tenido mi oportunidad para no quedarme sin hacer nada y tener algo. Pero si puedo vivir de la música, vamos, antes que nada, eh. ¿Qué te aporta la música? Toda mi vida. Toda mi vida. O sea, llevo desde los seis años o cinco años cantando y me canto una canción así... Bueno, para un grupo musical de infantil, de seis niños. Y ahí me di cuenta de que lo mío era cantar y lo que realmente me hacía feliz era cantar. Y emocionarme cantando una canción y ver que cantaba y a la gente le gustaba. Y ahí ya dije, pues lo mío es cantar. Y aquí estoy. ¿Qué grupo era? ¿Fuisteis famosos o...? Mmm... Sí. Es que no sé si fuimos muy famosos o no fuimos. Era Trastos. Se llamaba Trastos. Era... Me suena, eh. No sé. Sí, te suenará. Bueno, salíamos en el Acaba del Gato de Reyes, en varios programas y tal, pero... Y luego actuamos mucho por los pueblos, en las fiestas de los pueblos, con los niños y tal. Y sí, me pasa genial también. ¿Y qué edad tenías? Pues empecé con nueve años. ¿Y estuviste mucho tiempo en el grupo? Estuve hasta los... Pues no me acuerdo. Catorce años o trece. Por ahí. Sí, ya cuando ya éramos mayorcitos que Trastos. Había ya chicos con barba y no pegaba mucho. Entonces ya decidimos dejarlo, pero... Fue unos años increíbles también. Mucha experiencia que cogí y... Y ahí empecé en el mundillo. Ya subí más en el escenario y tal. Porque antes no me había subido nunca y... Impresiona, impresiona. Pero ¿qué tiene esto que os gusta tanto y os atrapa? Lo de Operación Triunfo. No, no. Lo de dedicarse a la música, al escenario y a cantar... Pues yo no sé. Yo es que me lo paso genial cantando, no sé. Y el escenario... Bueno, una de mis ilusiones es que el día de mañana, si es que llego a ser cantante y tal, subirme a un escenario e intentar cantar una canción y que el público la cante. O sea, que más que cantarla yo se escuche más al público que a mí. Eso es que tiene que ser, para mí, una sensación increíble. Y espero que pase, vamos. Es una de mis ilusiones. Sería increíble. Y qué tipo de canciones te gusta cantar? A mí de todo. O sea, yo me puedo poner hasta una ópera, hasta un pandanguillo o lo que sea, vamos. Que aunque no sepa, yo intento también aprenderlo. Y bueno, lo que más canto, baladas, tipo soul, así, pop, rock. No sé, de todo, es que me gusta. Y ahora no estás en ninguna orquesta ni en ningún grupo. Nunca, nunca he estado en una orquesta. No, no. Ahora mismo no estoy haciendo nada. Bueno, tengo un amigo que trabaja en la radio y sí, de vez en cuando, cuando hacen entrega de premios o algo así, sí que me llama para cantar un par de cancioncillas. Pero vamos, que tampoco, no mucho más. Y en los karaoke, sí que, eso sí que me gusta mucho ir al karaoke. ¿Qué crees que hemos visto en ti? Para ir pasando prueba, prueba, prueba? Pues no lo sé, a lo mejor que el trabajo, bueno, la voz, me imagino que se tendrá en cuenta. Y no lo sé, el físico. Es que tampoco me quiero decir nada, porque no... No, pero... Pero el físico a lo mejor, yo creo que tiene mucho que ver. El físico también, que lo pides una pregunta también. Y eso, que a mí me gusta esforzarme y hacer las cosas bien, porque igual que nos mandasteis a aprendernos una canción, pues yo estuve toda la noche, me la puse además con la chica que me tocó en la habitación, también la había tocado la misma canción. Y la pusimos toda la noche, la dejamos encendida toda la noche y nos dormimos con la canción. Y nos despertamos con la canción, que estábamos ya de la canción hasta las narices, pero... Y me sirvió, porque había mucha gente que se olvidaba de la letra y yo creo que no me olvidé por eso. Porque como estaba durmiendo y a la vez la estaba escuchando, a lo mejor eso sí que... Sí que pudo ser por eso, ¿verdad? No sé, porque a mí no la tenía... y eso que también salía un poco nerviosa, pero... Supongo que también que tú transmites como cierto aplomo, ¿no? Yo no sé si... ¿En qué, perdón? Que estás como serena siempre, en cualquier situación. Yo cantando no te he visto nunca muy atacada, para decirlo. No, sí, suelo mantener la calma, o sea, cuando canto sí que suelo estar más tranquila. O sea, no me pongo... me pongo nerviosa que me tiembla a lo mejor un poco así la mano, pero cantando no... Que no me afecta a mí a la voz, el estar nerviosa, yo creo. No sé, intento... los controlo bastante bien, cantando. ¿Y lo de la timidez? A ver, lo de la timidez me cuesta, pero ahora mismo no estoy tímida, pero... No sé, soy tímida, pero si a mí una persona no me deja abrirme, por ejemplo, o me corta o tal, me cuesta más. Pero si yo hablo, por ejemplo, contigo, como me está pasando ahora, y veo que puedo hablar tranquilamente y genial, pues no... Luego ya no, ya se me pasa timidez al principio. Hay veces que sí, que me quedo más así, pero por eso, porque no... No te puede haber pasado alguna vez, como que eres alta, rubia, guapa y tímida la gente, piensando, estás de qué borde, qué poco simpática eres. Ya, sí, me ha pasado muchas veces, y en la vida real y con amigas y tal, sí que me ha pasado. De que a lo mejor dice, joder, mira, esa que va de diva o lo que sea y por eso no nos habla, pero no las hablo porque diga, ay, no, es que contigo no quiero hablar porque... No, sino porque me da vergüenza y a lo mejor me ven así y es que no. O sea, a mí me da vergüenza, para a lo mejor hablar con alguien, o ya lo he visto muchas veces y me acerco, como ahora mismo con mis compañeros, o me acercan, si no, no... Al principio no, si no, no me acerco. Pero ya poco a poco tengo que ir también quitándome esta timidez, así que... Pero que no es por nada, o sea, que a la gente que le haya pasado eso, que no piense que soy una borde ni tal, todo lo contrario, vamos, que yo me adapto también a cualquier persona e intento, yo qué sé, estar bien con todo el mundo. Yo nunca busco problemas con nadie, así que... Bueno, ¿qué tal tu familia? ¿Cómo lo has ido llamando? Hombre, hombre... Bueno, yo llamaba a mi madre, solo llamaba a mi madre, ya tiene mi madre encargado de llamar a todo el mundo, ¿no? Tiene los teléfonos de todos mis amigos y tal, le deja una lista y... Y claro, estaban ansiosos de que les llame. Porque claro, el primer día no sabía, yo pensaba que íbamos a tener el descanso del mediodía para poder llamar. Pero claro, mi madre llega a la habitación y el móvil con 20 llamadas, no sé cuántos mensajes, digo, madre mía, ya llamé y llorando todo el mundo. Es el lunes, luego el martes cuando dije que sí, que sí, que sigo, que sigo... Bueno, ya se pusieron y ahora a ver si les fue otra sorpresita ya definitiva. A ver si todo sale bien. Y todos apoyándome un montón. O sea, lo que yo admiro, porque hay gente que a su familia no les gusta o prefieren que eso. Pero claro, como yo a la vez estoy estudiando, que también me lo dejaron muy claro desde el principio, que sí, o sea, yo intenté hacer las dos cosas y no me ha salido bien. Y entonces me apoyan por eso, porque saben que si no... Que no es que haya dejado todo mi mundo solamente por la música, sino que me ven que... Que tengo varias teorías en la vida, a ver si no me va a salir esto y me quedo sin hacer nada. Entonces sí me apoya todo el mundo. Y eso estoy muy agradecida, porque soy muy orgullosa. ¿Y de momento das abasto en los dos, en los estudios, en la música? Por ahora sí. ¿Que eres muy ordenada o muy aplicada? No te creas que soy muy ordenada, no, porque tampoco soy estudiosa de estarme un mes estudiando. Yo sí, de las del día anterior de estudiar, pues esa soy yo. Pero claro, como estoy haciendo algo que me encanta, pues sí que... Y eso nunca les he dado problemas de estudios ni nada, entonces... ¿Y si lo compagino bien? Yo creo que sí, vamos. Por ahora me ha ido bien, así que... Yo creo que sí. Vamos a tener una veterinaria cantante. A ver, a ver si es posible. ¡Qué nervios! ¿No has ganado de saberlo ya? Sí, no, porque yo sé que... De verdad. O sea, saberlo ya, entrar ahí, que te digan... Sí, ¿no? Y se acabó ya todo, pero... Estoy nerviosa que me matan. Llevo toda la semana con una cosa aquí que no... Que no puedes... Y aquí que ella, aquí que ella tiene presión. Que si tengo presión. Joder. ¿Y ya está pasando? Es que no lo sé. No lo sé. Ni idea. Es que no, porque somos todos buenísimos y no sé... No lo sé, es que no. ¿Y qué piensas? Hola. Tienes mucha sensibilidad y seguro que puedes aportar mucho al panorama musical. Con todo, creemos que tienes que encontrar la manera de que los demás no vean en ti solo una preciosa melena rubia. Por ello, nuestro veredicto es... La veredicto es... Que esta es un despedida para llegar al final. ¡Oh! 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 ¡Ah, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Dios, muchas gracias. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios, qué mal! ¡Oh! 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 Gracias Dios Dios, qué fuerte Es que no puedo hablar No puedo hablar Que estoy muy contenta y que no me lo esperaba Que tenía unos nervios Y no puedo hablar Que es que este es un sueño No creo todavía Muchas gracias de verdad a todos Y que espero que O yo que os aportaros todo lo mejor que pueda De verdad Gracias Dios ¿Qué malo pasa? No podía ni leer Que no puedo hablar Yo también Qué guay Qué guay Qué más está Ay, qué guay Ay, qué guay Ay, qué fuerte Que me parece que no me lo creo Es que no me lo creo Ay, qué guay Ay, qué guay Ay, qué fuerte Es que ya me estoy metiendo por aquí Estoy fatal O sea, ahora Bueno, estoy muy contenta Pero fatal Porque yo nunca me pongo así Es que son muchas sensaciones juntas Y la tensión Y el cansancio de todos estos días Y es muy fuerte Y me alegro un montón Dios mío Que haya merecido la pena Todo este trabajo Y muchas gracias a todos De verdad Porque me grabé por la mañana Y duchándome Me da igual De verdad Me he pasado muy bien Estoy súper contenta ¿Qué te han puesto? ¿Qué te han dicho? Es que no me acuerdo Que mi simpatía Y... ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han puesto? ¿De lo que me han puesto? Sí De... De que mi simpatía Y... Es que no me acuerdo Algo de... Y que mi melena rubia Que... Es que no me acuerdo, ¿no? Es que no me acuerdo No me acuerdo de verdad Se me olvida Es que era muy emocionante Era súper bonito Y me acuerdo que era precioso Pero no me acuerdo No me acuerdo de verdad ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué me ha puesto? Tengo una cosa por aquí Increíble Y solamente pienso Que se lo digo a mi madre Y digo ¡A mi madre y a mi abuela! ¡Qué fuerte! Se va a morir Mi madre se muere Si ya lloro Cuando pasen las otras Tú imagínate esta Tú imagínate esto Increíble, increíble Es increíble Alucinando una sensación increíble Que no se puede ni explicar No se puede ni explicar Increíble, de verdad Que es que se me ha dado ¡Viene aquí! ¡Tío, qué fuerte! No me lo creo Muchas gracias Aquí no me lo creo ¡Qué guay! Gracias ¿Por qué me quedan pasando más? ¿Por qué? Porque si me... Ya, gala Pero ya por lo menos Estás en la gala Tienes una semana Para preparártelo Y descansar Y ir con ganas Tengo aquí que es que Aquí está muy difícil Porque no descansas Entre que estás todo el día Haciendo cosas y tal Y es como La voz que la tengo Fatal y son muchas cosas Pero para la gala que viene De verdad que Voy a salir ahí arrasando Arrasando pero arrasando Muchas gracias por todo De verdad a todos Y a todos los cámaras Todos, todos